Como los medios dicen, realmente es un logro y es para aplaudirlo. Ahora, a nosotros siempre nos desvela el tema económico y nos desvela porque no tenemos precisiones. Basándonos en lo que dice Google, esta es una de las vacunas más baratas del mercado, vale 4 dólares la dosis, al ser monodosis, estamos hablando de un monto totalmente razonable, pero siempre nos llama la atención este ocultamiento. Nosotros nos opusimos a darle facultades para tomar créditos al Poder Ejecutivo sin cumplir con las leyes y nos opusimos a que la Comisión de Seguimiento tuviera mayoría del oficialismo. Nosotros pretendíamos una presencia de todos los bloques. Seguimos pidiendo las precisiones de cuánto va a costar esto, cómo se va a pagar y cuáles son los gastos que ha habido en el intermedio de todas estas negociaciones. Pedimos que se acercaran no solamente gente del Ministerio de Salud que nos informó de la parte sanitaria, sino alguien del Ministerio de Finanzas que nos pudiera dar una mirada sobre el gasto, las condiciones y demás. Bueno, nos dijeron que ya estaban en negociaciones y que, bueno, como tienen la mayoría, ellos deciden.